Muy bien amigas y amigos tal cual les comenté hoy tenemos una invitada muy especial es la profesora Giovanna de Michele ella pues imparte clases en la escuela de estudios internacionales particularmente de derecho internacional público y es una gente de medios también Giovanna de Michele es internacionalista analista de política internacional bueno y amiga nuestra como está Giovanna bien feliz de estar aquí qué bueno bienvenida a la entrevista gracias tú dirías que como ando yo pensando durante las últimas horas el caso de las sanciones por un lado a Rosneft antes a Conviasa terminan asestando un duro golpe a las posibilidades de mantenerse el gobierno de Nicolás Maduro amén de la presión internacional tan grande que hay yo creo que ese tipo de sanciones es parte de la presión internacional porque qué es lo que buscan esas sanciones esas sanciones lo que buscan es reducir el margen de maniobra de la administración de Nicolás Maduro desde la óptica del departamento del tesoro de los estados unidos y desde la óptica de Washington en líneas generales el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene entre otras cosas por una gran erogación de dinero es decir en la medida en que puede seguir comprando voluntades en función de una satisfacción relativa de las necesidades de los más desposeídos del país en esa manera de esa manera se garantiza un piso que es lo que aún lo mantiene en el poder y esa es la gente que no ha decidido todavía salir a la calle para reclamar el orden de cosas en Venezuela la percepción que existe desde Washington es que en la medida en que se le reduzca al gobierno de Nicolás Maduro esa posibilidad que no pueda seguir satisfaciendo esas necesidades mínimas de ese sector de la población venezolana ese sector va a reaccionar y le va a exigir a Nicolás Maduro cosas que él no va a poder dar y ahí es donde piensan que puede venir el punto de quiebra por eso te pregunto nuevamente crees que lo más importante de esta semana fue lo de Rosneft que es acto seguido a lo de Combiasa o por el contrario si te diera otra opción la reunión del grupo de Lima en Ottawa que reafirma o afianza la presión internacional toda que por cierto se expresó en la gira internacional de Juan Guaidó hablando de elecciones presidenciales libres y transparentes este mismo año a ver son dos cosas vota por una y explícame por qué votaste por alguna de las dos como lo más importante que ha pasado en la semana no puedo votar por una porque una pero es que yo te estoy obligando a que no lo vas a lograr porque una sin la otra no tiene ningún efecto las dos se necesitan por qué porque es la presión internacional lo que va a obligar a que se dé un proceso electoral si no hay presión internacional Nicolás Maduro no tiene ninguna razón para ir a unas elecciones presidenciales anticipadas me explico pero claro entonces necesitas las dos necesitas la presión y esto sería uno de los primeros objetivos a alcanzar en el marco de la presión si no tienes la presión no hay ninguna necesidad de ir a un proceso electoral porque él está cómodo yo hablaba en estos días con Vanessa Neumann tú sabes la embajadora de el gobierno interino de Juan Guaidó ante el Reino Unido y decía que era sumamente importante que estuviera sobre la mesa algo que ella califica como la amenaza creíble tú crees que eso ya es la amenaza creíble que te va a asfixiar el cúmulo de sanciones que como sucedió por ejemplo esta semana en los estados andinos la gente se fue a la calle porque pasaron tú sabes de la penuria de la gasolina que no hay y del gas que no hay a la penuria de ya pasar más de 12 horas continuas sin electricidad agregando además la penuria del agua que tampoco hay sí sin lugar a dudas yo creo que eso no es eso es la materialización de la amenaza es decir las sanciones que acabamos de ver en contra de Rosneft Trading es la materialización de la amenaza porque porque es una amenaza que tiene dos vertientes tiene la vertiente rusa y tiene la vertiente venezolana es decir va dirigida a Nicolás Maduro a reducir su margen de maniobra pero también es un claro mensaje a quienes desde más allá de las fronteras nacionales siguen apoyando al menos financieramente a la administración de nicolás maduro como calificas tú la reacción original de rusia vino hace cosa de semana y media dos semanas segrey labrov el canciller del régimen de vladimir putin la verdad no sabemos qué agenda cumplió a mí de haberlo visto ahí sentado en esa mesa ficticia de negociaciones para una salida este pacífica la crisis de venezuela donde está la falsa oposición denominada la mesita claudio fermín timoteo zambrano toda esa gente no sabemos qué hablaron puertas adentro labrov y nicolás maduro por ejemplo no sabemos pero cuando viene el tema de la sanción a rosneft inmediatamente dicen esta sanción no va a minorar no va a hacer amainar el apoyo de rusia a nicolás maduro no podía decir otra cosa tenían que decir eso públicamente tenían que decir a ok entre lo público y lo privado a ellos que yo quería claro privadamente qué crees tú porque tú no eres pitoniza yo lo sé pero qué crees tú que puede estar pasando privadamente obviamente les afecta fíjate que ya las pérdidas para rosneft trading fueron sumamente significativas no es no es poca cosa en un espacio de dos horas las pérdidas fueron millonarias para la empresa evidentemente es un duro golpe pero públicamente rusia no lo puede aceptar porque no lo puede aceptar públicamente porque en todo esto lo que se ha planteado también es un juego geopolítico entre rusia y eeuu aceptar públicamente que esta acción de eeuu va a afectar la decisión de rusia sería reconocer públicamente que eeuu tiene capacidad de incidir en la política exterior rusa y eso es algo que rusia no va a aceptar públicamente puede ser que dentro del ministerio de relaciones exteriores de rusia dentro del gobierno de vladimir putin se estén barajeando opciones para ver qué es lo que se hace para sortear el impacto de esta amenaza y para minimizar los riesgos de acciones futuras en este mismo terreno y tú crees que sí que eso puede estar claro no tengo la menor duda porque no podemos sacar de esta mesa también lo dicho el mismo día de las sanciones a rosneft por el gobierno interino de juan guaidó a la federación rusa les dijo directamente guaidó si hay algún socio que les resulte confiable en venezuela ergo pueden continuar aquí señores de rusia por lo menos en cuanto a rosneft se refiere en cuanto a negocios lícitos se refiere ese socio fiable es un gobierno democrático así es así es tú conoces de que haya habido algún tipo de conversación entre delegados en el mundo del presidente guaidó y representantes rusos o todo está canalizándose a través de elio de abrams my pompeo no no lo creo yo creo que inclusive hay conversaciones no solamente con los rusos también con los chinos hay negociaciones con los turcos hay muchas conversaciones en varias direcciones hay conversaciones con gente que está sentada al lado de nicolás maduro en el gobierno venezolano es decir hay conversaciones en todas direcciones lo que pasa es que este tipo de cosas miguel ángel se resuelven más con la agenda oculta que con la agenda abierta con la agenda pública fíjate que lo dijo creo que fue juan guaidó también lo dijo le dijo no todas las opciones están sobre la mesa hay otras que están por debajo de la mesa esas son las más importantes las que están debajo de la mesa porque esas son las que en definitiva pueden resolver la crisis lo que pasa es que a uno cuando le hablan de por debajo de la mesa se recuerda de una canción sí claro yo también la recuerdo así como pero no creo que sea romántico lo que está pasando por debajo de la mesa con relación a la crisis ni un manoseo no no creo no creo no creo que sea precisamente un manoseo yo creo que hay otro habrá un proceso de seducción obviamente porque toda negociación lleva implícito un proceso de seducción pero no seducción desde el punto de vista sentimental seducción desde el punto de vista de evaluación de beneficio costo y riesgo yo te seduzco y te convenzo de que si tú aceptas mi propuesta tus costos y tus riesgos se van a minimizar y la posibilidad de alcanzar tus beneficios se van a potenciar eso es un proceso de seducción que se da en cualquier negociación hazme el favor de calificar analizar o interpretar para todos nosotros un momento cumbre esta semana en la que el 2 del régimen de maduro es decir diosdado cabello ha dicho pensé que me hablabas de del si no de eso vamos a hablar este pero tú sabes él es casi es casi un título yo soy el 2 el segundo del régimen de en venezuela diosdado cabello ha dicho que ni tarek ni él van a pactar a mí me llamó la atención no cuenten con que tarek y este servidor diosdado cabello vamos a pactar nada absolutamente nada con eeuu que cuando dice si estos no cuáles y me pregunté yo fíjate que a mí lo que me llama la atención de esa declaración es que él hable en nombre de tarek eso fue lo que me llamó la atención porque me pareció que era más bien una manera de comprometer públicamente a tarek el aizami me explico pero completamente me estás diciendo que muy probable que tarek el aizami se le estén rompiendo las piernas no lo sé no lo sé pero porque tiene diosdado cabello que hablar en nombre de tarek el aizami o sea yo creo que tarek el aizami muy fácilmente ha podido agarrar el teléfono y decirle epa o sea porque tú estás hablando en nombre mío sabes no tienes porque máxime cuando tarek el aizami esta semana lo nombran al frente de una comisión para reestructurar pedevesa esa reestructuración de pedevesa pasa por tender una cantidad de puentes con sectores donde ahorita no hay comunicación de otra manera la reestructura la reestructuración sería ficticia pero fíjate lo que pasó con esa comisión para la intervención de pedevesa porque además tú sabes dice nicolás maduro o produce o produce como si fuese así no un acto de la producción no se decreta después que la destruyeron y que la minaron de corrupción y bueno acabaron con ella no está tarde que la examen pero también está habla de mil padrino y dejan a que vedo que es una representación de diosdado cabello bueno qué es lo que hay ahí yo creo que hay algo que le ha hecho muchísimo daño al análisis de esta crisis venezolana y es en primer lugar tratar de analizarlo desde un enfoque estrictamente racional porque porque el enfoque racional se aplica a los estadistas el estadista que es lo que busca siempre en sus decisiones políticas minimizar costos y minimizar riesgos y potenciar beneficios lo que decíamos hace unos minutos atrás en el caso venezolano ese modelo no aplica primero porque no estamos frente a estadistas segundo porque estamos en una situación muy particular donde hay muchos nichos que más de poder político son de poder económico y es el preservar ese poder económico los lleva a exacerbar su presencia política porque porque saben que si pierden espacio pierden el poder económico es decir el asunto en venezuela funciona más con una mentalidad como de de negocio de 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 mafia de sabes más que con una racionalidad política entonces si nosotros lo vemos desde el punto de vista racional no lo vamos a entender ese es el primer gran error el segundo gran error es pensar que fulano es gente de sultano perensejo es gente del otro aquí no es no hay gente de nadie aquí lo que hay es una cuerda de sobrevivientes tratando cada uno de preservar su propio espacio y su propia cuota de poder si mi espacio y mi cuota de poder depende de tu supervivencia yo apoyo tu supervivencia si no yo me ocupo de la mía nada más yo no tengo nada que ver con la tuya aquí no hay gente uno de otro venezuela se ha convertido en un país de sobrevivientes y esa condición de sobrevivientes no le es ajena a quienes forman parte inclusive de la élite política tanto de la administración de nicolás maduro ojo como de las de juan guaidó aquí nosotros tenemos sobrevivientes en todos lados entonces yo te apoyo a ti en tanto y en cuanto ese apoyo hacia ti se refleje o redunde en apoyo a mi propia supervivencia esto tú que haces lectura permanente de las declaraciones de la comunidad internacional particularmente de eeuu del grupo de lima voy a referirme no desde la unión europea sacando españa que quisiera este tratarlo como como punto aparte que finalmente lo que están diciendo elecciones presidenciales pero con maduro o candidato con un candidato del madurismo o sin nadie ahí del chavismo del poder no no acabo de entender eso yo percibo que desde hace rato la comunidad internacional o una buena parte de la comunidad internacional porque la comunidad internacional no es monolítica no es homogénea una buena parte de ella está diciendo a los venezolanos resuelvan ustedes el problema interno que nosotros aquí estamos dispuestos a reconocer y a legitimar la decisión que ustedes tomen a nivel interno eso es lo que está diciendo y ese mensaje lleva implícito que puede haber un gobierno de transición que surja no precisamente de un proceso electoral y esa comunidad internacional estaría dispuesto a reconocerlo siempre y cuando se cumplan unas condiciones básicas pero están hablando todos de elecciones presidenciales porque es que no pueden hablar de otra cosa el mismo de la misma diplomacia y el mismo derecho internacional te impiden hablar de otro tipo de cosas no puedes hablar de otro tipo de cosas porque entonces se considera como una agresión hacia el estado y de eso se tienen que cuidar mucho pero una cosa es lo que está sobre la mesa y otra cosa es lo que está realmente bajo la mesa bien vamos a hacer una pausa giovanna de michelle está con nosotros internacionalista profesora de la universidad central de venezuela en la cátedra de derecho público internacional al regreso y antes de meternos en el tema de españa y el del sigue y todas estas cosas tan escandalosas de los últimos días quisiera que habláramos de alberto fernández y el gobierno de argentina porque acabo de señalar en mi nota editorial que algo resaltante de la reunión del grupo de lima ha sido que argentina permanece en el grupo de lima ya después del cambio de gobierno es decir teniendo una vicepresidenta llamando llamada cristina fernández de kirchner pero además ha votado al igual que los otros 14 miembros que haya elecciones presidenciales y que haya cambio en las autoridades judiciales del país para que un ente sea garante y no obstaculizador es importante lo de argentina no es importante lo argentina vamos a la pausa amigas y amigos ya venimos con más no se muevan